Hoy 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 Solo hoy aquí Ahora ¿Quién soy? Hoy Hoy Ahora Aquí ¿Quién soy? Hoy Ahora Instantes Instinto Soy Ríos que mueven Un sangre que viaja Arte que fluye Aire que vibra Sueños que crecen Hoy Hoy Solo hoy Aquí Hoy Ahora ¿Quién soy? Hoy ¿Quién soy? Hoy Ahora ¿Quién soy? Hoy ¿Quién soy? Fuego que crece Fuego que crece Labios que abrazan Tierra que nutre Manos que calman Vientos que llevan Tierra Música Música Hoy, solo hoy, aquí, ahora, quien soy? Hoy, ahora, aquí, quien soy? Hoy, ahora, ese odio El vivo, este odio Soy Música 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 Música